hoy vamos a ver el final de overwatch bueno en verdad no lo sé pero quería empezar de otra manera diferente que presentándome como siempre ayer por sorpresa se anunció que un juego nuevo tipo overwatch 6 contra 6 y va a salir o va a salir de marvel y yo ahora mismo quiero verlo y reaccionar son las 4 de la tarde se acaba de hacer efectivo el anuncio hace 30 segundos y vamos a verlo ya que no puedo esperar más vamos a ver la reacción os voy a comentar qué me parece y qué no me parece un poco todo y vamos a verlo qué tal vamos a vamos a darle y vamos a ver hostia está muy avanzado eh lo que yo decía es más es más rollo paladín tío qué va qué va qué va qué va es lo que yo decía lo que dice lo que dije esta mañana en twitter es un paladín es un paladín de marvel es lo que dije esta mañana hostia la ulti mira magic dime que es pronto tío dime que es pronto dime algo dime algo dime algo en mayo tío chaval en mayo en mayo en mayo en mayo en mayo es la en mayo es la 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 beta la gente dice que va a lanzarse para 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 2025 ya os digo os digo y os digo y lo voy adelantando este juego no va a matar este juego no va a matar a overworks vale yo lo estaba viendo con un hype increíble increíble absolutamente loco pero las cosas que han ido liqueando esta mañana me han ido dando que pensar que realmente estábamos ante un nunca mejor dicho el menú es paladín total se parece muchísimo a paladín y cuando ya ha visto el sistema de juego no deja de ser un estarán sting en epigame en principio por ahí pero supuestamente va a estar para supuestamente pon aquí sting y epigame pero en principio también va a estar para supuestamente dicen que va a estar para android y a apple eos yo mi 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 sensación realmente es que es un paladín que va a vender mucho que va a ser una locura de ventas y de ingresos porque es mundo marvel si que va a desbancar a overwatch y que va a quitarlo del medio ya os digo yo ya os digo yo que 100% no porque lo que ha mostrado no deja de ser un paladín si es un free to play en el que tú tengas que ir consiguiendo cosas se jugará mucho igual que ocurría con paladín pero ya que overwatch también es gratis así que realmente me ha dejado un poco frío me voy a apuntar por supuesto a la alfa a la alfa cerrada a ver si tengo suerte y lo podemos y lo podemos traer al canal aunque siendo una close alfa probablemente no lo deje pero ya os digo y os adelanto que este juego no va a ser capaz de desbancar ni de matar a overwatch así que bueno simplemente quería dejar mi 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 impresión y mi bueno mi mi reacción al tráiler de marvel rivals y espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y bueno os iré trayendo noticias de del juego y lo traeré al canal si realmente es interesante y puede ser interesante así que nos vemos en los próximos vídeos adiós no 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 ¡Gracias!